¡Suscríbete al canal! ¿Vale? El juego saldrá, si no me equivoco Si no me equivoco, saldrá El 9 de septiembre Si no me equivoco, ¿vale? Es un roguelike, bastante guapo, ya lo probé Tiene integración Con Twitch, que es lo que vamos a probar hoy Conectar Conected ¿Otro juego de ritmo? No, no es de ritmo Eh... diría que ya está Podéis elegir objetos Que me puedan tocar, podéis ser Podéis ser los enemigos O sea, los enemigos, no podéis jugar, simplemente son Loco ¿Hay problemas de FPS? ¿O es cosa mía? ¿Se ha lagueado aquí? ¿Hola? ¿Tiene problemas de FPS? ¿Es cosa tuya? ¿Pero en el directo se ve bien? ¿Se ve fluido? O sea, pero ¿Me veis fluido? Yo lo veo muy bien, Seb Ah, tío Ah, tío Pues que de repente Lo ves, se ve súper lagado Nada, es cosa mía Eh... Vamos a probarlo, ¿no? Una runcita de chill Vamos a hacer unas cuantas runes, ¿vale? Somos como una especie de nigromante Que vamos invocando esqueletos Y hay que superar, pues, lo típico Salas de combate Salas de desafío Tiendas Tiendas El boss final Etcétera, etcétera, etcétera Cada vez que mueras Desbloqueas cosas Y... Vuelta a empezar No sé cuán largo será La verdad que no tengo ni idea De cuán largo es el juego La demo solo llegaba hasta No sé si el primer boss, creo Que era como una calabaza Y poco más Eh... Es una promo Por cierto Promo... Promo promocionada Tenéis en la descripción de abajo En Twitch De YouTube El enlace del juego ¿Vale? Por si lo queréis seguir Ayudaría bastante A mí y a ellos Sobre todo a ellos ¿Vale? A los desarrolladores Siempre les ayudáis más Porque favorece mucho El algoritmo de Steam ¿Vale? De que recomienden su juego El día de salida Todas esas cositas Así que considerad Aunque sea Seguidlos en Twitch En Twitch En Steam ¿Vale? Añadidlos a vuestras Deseados Eh... ¿Esto qué son? ¿Skins? Tenemos como logros Mata 100 enemigos Mata 150 Mata 600 Mata 1000 Vamos a probar, ¿no? Jugué la demo, sí Pero esta es ya la versión final Es la versión... De hecho lo ponía aquí Bueno, lo ponía aquí En la... Esta Que era la... La versión de creador No sé qué historia Que es una versión privada De invitación No sé qué historia Pero bueno, guay ¿Qué es esto? Gasta tus... Tus... Tus estrellas de... Performance ¿Qué significaba? Como... Coño Desempeño, ¿no? Para reliquias iniciales Esto me cuesta 2 Solo puedo comprar Las de 1 Destruir cajas De energía Incrementa Tu energía máxima En 2 Hace un 25% Más de daño A voces Pues ya está Me llevo eso, ¿no? Incrementa La energía máxima En 10 Cuando mata Un enemigo Con un ataque A distancia En 35% De ganar 1 energía Eso es una mierda, ¿no? ¿Y esto? Los zombies Hacen más daño Esto cuesta estrella También Hacen más de los bosses Venga, para adelante No, esto no es una demo Este es el juego completo ya, ¿vale? Vale, progresión Ya sabéis Como los roguelikes Cada habitación Tiene su particularidad Empezamos por aquí Esta es de... Cristal No sé qué es eso Y esto es de bounce Rebote Voy a poner de cristal A ver qué es esta mierda Destruye Destruye enemigos Ah, los... Ah, destruir los cristales Donde exponen los enemigos, ¿no? Pero, ¿espawnían enemigos o no? ¿Y los enemigos? Ya está ¿No hay enemigos? Easy, bro ¿Esto qué es? Estatua Cristal Heart Run Ah, que encima hay combinaciones Run chill, ¿no? Hay combinaciones Cristal Heart Estatua Por ejemplo ¿Puedo invocar Bicho? Ah, puedo invocar Esqueletos, ¿no? O sea, los enemigos Son los humanos Porque yo soy un necromante Toma Cuidado con los pinchos Loco ¿Cuánta gente? Vale, ya está Ah, bonitas más, ¿no? Facilito Algunas runes Buflan daño Y otras la defensa Sí Supongo que sí Esto es Desconocido Cargar el pilón Es lo mismo, ¿no? Y un poco Esqueletitos Nipur Jax Ah, que tienen Eh, tienen vuestros nombres Fredo Tienen vuestros nombres Irisan Nipur Espaléate un poquito, gente Jax Jajaja Ahí está No, qué fácil Espaléate un poco Esta me la paso, ¿eh? Y abajo a la derecha Hay como ¿Esto qué es? Bounce Eh, loco Sois demasiados Relájate Son muchísimos Vale Este es como un subjefe Míralo El pelonco ¿Más gente? Me lo estoy marcando En verdad Gente, aprended a jugar Joder Pelonco Versus Heria Eh, cofre ¿Qué es esto? Incrementas el tamaño De la explosión De los zombies Un 100% Los zombies Explotan Incluso Si Si son Asesinados O sea Si me los matan Explotan también Está guapo, ¿no? No, a ver Votar ¿Qué es esto de vote 1 y vote 2? Ah, es una recompensa de Twitch Ah, tenéis que ponerlo de vote 1 y vote 2 No me he enterado, ¿eh? Ah, coño ¿Y qué es lo de la derecha abajo? Chat Spawn Staff Spawn Energy Spawn Health Spawn Enemy Ah, tenéis que poner esas mierdas, ¿no? Spawn Energy Spawn Health Spawn Enemy Vida máxima en 2 Pero, ¿por qué elegís vosotros? Parad Vida máxima Ah, que elegís vosotros el objeto ¿Os parece bien? O sea, le tenéis que... Ah, claro Tenéis que poner lo de vote 1 Pero eso no lo va a hacer mucha gente Lo de vote 1, vote 2 y vote 3 La gente va a pasar un poquito Porque la gente que está en móvil y tal O en la tele Tendría que ser algo táctil Pero bueno Está ahí, ¿sabes? Se puede utilizar Es una particularidad Socorro Siempre viene bien ¿Locos que haces? Supongo que los frasquitos verdes son la energía, ¿no? Oye, pero estáis probando lo de... Un corazón de escudo Utilizas el invocar zombies cada vez que recibes un golpe Tu zombie se explota instantáneamente al contacto Voy a llevar esto, tío Ah, que tenéis que elegir vosotros la madre que os parió Pero es lo que os digo Esto muy poca gente lo utilizaría, ¿sabes? Porque la gente está en el móvil y tal Pero bueno, dadle caña si queréis Grande Y abajo a la derecha está lo necesario ¿Veis? Abajo a la derecha está lo necesario para sacar eso O sea, si me queréis dar energía Spawn Energy 20 personas Si me queréis dar vida Spawn Health Y si queréis hacer aparecer enemigos Spawn Enemies, ¿sabes? Pero hace falta mucha gente que haga eso ¡Zombies! ¡Fredame, caón, tu puta madre! Vale ¿Qué estáis poniendo? ¿Todos el Spawn Enemies? Sois unos hijos de puta O sea, no podéis poner Spawn Health, ¿no? O Spawn Energy Y probar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Habéis sido vosotros? ¿Habéis sido vosotros los esqueletitos? Lo que me pregunto ¿Será voto único? ¡Eh, pelón! ¡Deja de robar! ¡Dinero! ¿Esqueletos? Nada ¡Qué guapo, ¿eh? ¡Spawn Bomb! Pon uno por ahí ¡Ja, ja, ja, ja! Nada, me lo he marcado Esto es vida, ¿no? ¡Ole! Escucha que viene vos ahora, ¿eh? Soy de Latam Perdón, tío Es verdad Lo llevas en la sangre Lo he robado Como yo ¡Ja, ja, ja! ¿Esto qué es? Aquí atrás Joder, qué hostia me he llevado Bueno, por favor Me dais un respiro Loco ¿Me dais un respiro? ¿Queréis parar? ¡Hermano! Espérate un momento ¡Por Dios! ¡La madre que os parió! No sé si esto ha sido cosa vuestra Destruir cajas Incrementa tu energía máxima Perder vida Recupera tus cooldowns Y cajas con enemigos Golpea por 50% de edad Muere instantáneamente Mira el martillo este O sea, bote 1, bote 2 y bote 3 Hostia, tenéis lo de spawn enemy En 18 de 20 Se buggeó el juego Bueno, no se buggeó nada Grande, coño Gracias, chicos Gracias Detallazo, eh Por darme el objeto bueno Eh... Cristal, no Bueno, cristal ¡Ve aquí! ¿Qué es esta fumada? Ah, esto era en hard, ¿no? Hay que romperlo todo En menos de... No, eso es imposible Nada Imposible, imposible Nada, imposible Os habéis pasado Os habéis pasado Os habéis calentado, eh Os habéis calentado Que flipas Me muero Me muero No, madre que os parió Lo peor es que tengo que romper los cristales Nada, me muero Os habéis calentado, tío Os habéis calentado Que flipas, loco Os habéis calentado muchísimo, tío Que ha sido esta habitación Justo antes del boss ¿Qué es esto? Un nuevo tipo de habitación Casa reliquia Nueva reliquia Vertical energy staffing Horizontal energy staffing Botella de babis No, ¿de qué? De babies De rabis Día 7 No he podido llegar al boss todavía O sea, relajaos un poco, por favor Vale, tengo dos estrellas Puedo aumentarme el daño, ¿no? Zombies que spawnean Daño de los zombies Dinero Daño de zombies, venga Rabis Por cierto, gente Si se me apaga el Si se corta el stream Es porque se reinicia el PC, ¿vale? Dadme tiempo que reconecto en dos minutos Venga, dadle spawn enemy, gente Spawn enemy todo el mundo Que os lo explico Venga, ya aprendí a jugar Ya aprendí a jugar Spawn enemy, spawn enemy Os vais a cagar Eh, ¿esto qué es? Estatua con difícil Con recompensa Vamos para acá Con dos cojones Os lo explico que flipas Coño Venga, ya está A ver a tu poquito 8 de 20 ya Spawn enemy Spawn enemy Cada 5 props que destruyas Ganas 1 de energía Perder vida Recupera tus cooldowns Es un poco pocho, gente Elegid lo que queráis Elegid lo que os salga del nabo Está guapa la música, ¿eh? De hecho, voy a subir el volumen ¿Puedo subir el volumen? ¿Qué me habéis dado? ¿Qué es esta mierda que me habéis dado? Vale, estatua A los rangas hay que matarnos los primeros Corazón Corazón Corazón, bebé Chicos, es para un enemito al mundo Por favor Usar un... Ah, use spawn zombies Wherever you get hit ¿Bote 1 o bote 2? Elegid vosotros Slay the streamer Ese nunca lo jugué Katzen, el Slay the streamer Estaría guapo jugarlo un día Crea el otro Estatua con recompensa Quiero ver el tipo de habitación nueva A ver cómo es Joder Con los putos ataques a distancia, loco Socorro Vale 17 de 20 Lo de spawn enemy Regalas que hay de este juego Tengo que hay para regalar O para sortear Curarme entero Cada vez que un enemigo falle Hace aparecer 20 de oro Me voy a llevar esto Tengo de este juego Exactamente creo que Dos 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 keys para sortear Creo Pero No lo voy a hacer aquí Lo haré otro día Me la voy a guardar Para el ampliable Me la voy a guardar Para el ampliable Es realmente Esta es la habitación nueva Voy a hacer un ampliable A final de mes Y voy a sortear Todas las keys que tenga Pulsa todos los botones Obten la reliquia Al final de todas las cuatro secciones A ver ¿Qué es esto coño? Por aquí No entiendo esto del fuego Es imposible No sé hacerlo Es imposible Me voy a morir Me piro Por esto ¿Y lo de spawn enemy ¿Qué pasa? Aquí no ha salido nadie Vaya timo ¿no? ¿Dónde estáis? Lo de spawn enemy ¿Qué es esto? Ah Esto es lo de spawn enemy Al final me muero Me muero Chupadme la polla Me curáis entero Por favor gente Me hacéis aparecer Un poquito de vida Dadme un poquito de vida Por favor Spawn health Estáis todos Spameando Está guapo Esto ¿Cómo me hacéis sufrir? Esto sí que lo elijo yo ¿Verdad? Cada vez que le hago One shot un enemigo Robo cinco de oro Pero no Va a ser one shot nunca Cada cinco de oro Después de una habitación Hasta que compres algo Del bartender ¿Dónde está el bartender? La idea es de ser Complicado Pero me gustaría Que sea Llegar el primer boss Me gustaría Llegar el primer boss Algún día Me estáis dando El hacha En serio Que el hacha No me vale para nada No puedo hacer One shot a nadie Bounce Los zombies Pegan ¡Qué flip! ¡Ay! Un corazón Gracias Vale ¡Socorro! Mira, mira Como buscan el S Otra vida Gracias Chaval Aguanto Aguanto como un pro No me queréis dar vida ¿No? Sois unos hijos de puta Tío El bar está por aquí arriba Vale Esqueletos Que están OP Más vida Gracias Esto está guapo Lo de la estatua Está guapo Mira Citro ¡Ah! ¡Doble corazón Me ha dado ese! No sé quién ha sido Pero que alguien le dé VIP Hay uno que me ha dado El biter ¿No? El biter Has sido tú ¿No? Me ha dado doble corazón Chaval Hostia Esto es imposible Me falta daño aquí ¿Me ayudan los zombies Por algún casual? Se quedan mirando Los zombies Bueno Reventan a la peña ¿Vale? Gente Llegamos al boss Llegamos al boss No me putéis Por favor ¿Esto qué es? ¿Qué puedo hacer por ti? Los bosses Sueltan por cuatro De oro Mis ataques a distancia Hacen por dos Pero usan dos Doble energía Eso está roto ¿No? Vámonos Vale Las siguientes salas de boss Nada Me lo marco, ¿eh? Tengo vida ahí ¿Me dais energía? No Citro De puta Citro, loco Vale Lo siento Citro Eh, por fin El boss Vale Ah, es la carabaza ¿No? Los bosses Pueden ser golpeados Cuando tienen ¿Cómo? Can be hit only When they have a red outline Cuando tienen Una barra roja Es cuando se les puede De pegar, ¿no? A ver ¿Puedo pegar ahora? ¿Ahora, no? ¡Chicos! ¡Que es el puto boss! Ahora Ah, pues no Ya Ahora ¡Madre, que paliza! ¡Parad! ¡Gente! Un poquito de spawn health Lo que juego, ¿no? ¡No! ¿Y si te invoco zombies? No Joder, no le quito ni la mitad ¡Vale! ¿Los rebotitos ahora? No creo que me mate, ¿no? Me lo haga la primera ¡Ahora! ¡La que le he dado! Los spawnos sirven en el boss Puede ser Siempre son después de la habitación ¡Me está comiendo! ¡No! 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 Nah, me lo hago, me lo hago Ahí sí ¡Para! Logro bloqueado First major cleanup Vida máxima ¿Esto qué es? GG GG Hostia, que seguimos, tú Pues voy a ir por lo difícil Con todo mi polla Voy por lo difícil Con todo mi polla ¿Enemigos nuevos? ¡Ay! ¿Qué está haciendo? Me cago en la puta ¡Joder! ¡Parad! ¡Chicos! ¡Parad! ¡Parad! ¡Por favor! ¿Qué es esta locura, coño? Dadme vida, por favor, gente Eh, no voy a ir por lo difícil Me he calentado ¡Loco! ¡Sirogue! ¡Suelta eso, Sirogue! Se ha pirado Oh, habéis soltado vida, creo, ¿no? Vida, gracias ¿Citro? Es que siempre te quedas el último No sé cómo lo haces, Siro ¡Ah, que resucitas, Leon! ¡Hijo de puta! ¡Puto Leon, resucitando la peña! Spawn Energy Spawn Health Cabrones ¡Hostia! Los cristales, tío Este es súper chungo, ¿eh? Bueno, no Igual no Easy, cabrón Relájate, ¿no? Ahora Chicos, voy a llegar al segundo boss No te creo, ¿eh? Voy a ir Relihan Es que Relihan Esto creo que es un Esto es una caja de energía, ¿no? Ah, sí Escúchame, hay que matar al mago Vale Socorro Vale Los putos magos, tío Eso es lo peor, ¿eh? Chicos Esto es una calentada, ¿eh? No me jodas, tío No me jodas, tío No me digas que sea No me digas, tío Que voy perfecto Loco Iba perfecto Por lo menos no fue el PC Se ha metado, ¿eh? Se ha crasheado Se ha crasheado No me digas, tío Se acaba de crashear Que flipas ¿Podré retomar la run? Por favor, dime que puedo retomar la run Dime que puedo retomar la run Estoy a mitad del segundo Del segundo boss No me jodas, tío Sí, pero sí Me tendría que estar quejando yo Que me queréis matar todo el puto rato, coño Pues no No se ha guardado nada, tío No se ha guardado nada Ni si No se ha guardado nada No podías convocar Eh, puedo invocar esqueletos Pero cada O sea, tengo energía Que la tengo aquí Aquí, ¿sabes? Aquí Y no me daba la energía Voy a ponerme lo de ¿Qué es esto? Los ataques básicos Tengo un 20% de probabilidad De explotar Voy a poner eso Bueno, chicos Segunda run ¿Vale? Si vuelve a crashear o lo que sea Pues F, ¿sabes? No pasa nada Voy a ir rápido Voy a ir smurf Sí, a ver El reporte yo lo mando Lo de Este crasheo Yo se los comunico ¿Sabes? Que creo que es lo que debo hacer Realmente Decirles Oye Me ha pasado esto Se ha crasheado de tal manera Tal Porque no sale lo de Twitch Abajo ¿No sale lo de Twitch? Espérate Un momento Un momento Que se ha buggeado Lo de Twitch Buah, mira Se ha guardado En la muerte De antes Twitch Conectar Ya está Conectar Estaba desconectado Qué pena Loco Gente ¿Qué os parece el juego Hasta ahora? ¿Qué os parece el juego Hasta ahora? Opinión Muy divertido ¿Os gusta? A mí me falta un poquito De variedad En las habitaciones El pelón Te reviento Una puta Eh, respeta Loco Vale Esto me lo hemurfeo yo Tú El picante Este es muy bueno De tus mejores Me alegra Me alegra mucho Que os guste De verdad Yo la estoy disfrutando Bastante Es cierto Que últimamente Hemos hecho promos Un poco raras Pero bueno Yo que sé Pagan las facturas ¿Sabes? Y esta Honestamente La estoy disfrutando Sobre todo Tío Los juegos En los que interactúo Con vosotros De alguna manera Ya sea En los de los puzles Que me ayudáis A pasarme los puzles Esas me molan Tío Ole ¿Sabes? En los de interactuar Con la gente Con vosotros El de los puzles Es de Cod Ganas 4 de vida Cuando derrotas a un boss Incrementa la vida máxima Actual en 1 Incrementa la energía Tanto Me va a llevar esto El vampiro Gente, el vampiro Vote 1 Pero lo que no veo Es porque No carga mucho Lo de abajo ¿No? Lo de spawn y tal No carga mucho Pues cosa mía Joder Vale Ya me sé el juego Pero Ya me lo sé Viter Tampoco es para me Loco Tranquilo Toma un voto por sala Ah Toma un voto por sala Pero no es para me Tampoco porfa Esta de los cristales Es bastante fácil Aunque estén difícil Voy a invocar esqueletitos Que distraigan Se lo marcan los esqueletos Que flipas además Hay vida ahí Como estoy jugando Ahora Como estoy jugando Que me dais aquí Gente Dadme esto Dadme la carne sospechosa Por favor Un voto cada persona Ya Vote 0 Grande Vote 2 por favor Aquí quiero ver eso Eso es Grande Alex Coño Y aquí Las habilidades tienen 50% De probabilidad de envenenar 50% más de drops Incrementa la energía El caldero gente Veneno Venenito Vote 1 Quiero llegar al segundo boss A ver como es Porque el primero ya lo vimos Que es la calabaza Quiero llegar al segundo A ver como es Joder con los cristales Ya basta Falta un poquito de variety En las habitaciones Como los hay Muy feo Madre El cristal ¿Qué cristal? Ah queda este Nah tío Voy de locos Ni me han tocado todavía Es que ni me han tocado aún Todo focus Sí la verdad que sí Quiero llegar al segundo boss Tío Más cristales Puta pesadilla Coño con los cristales Joder con los cristales Y lo azul que es Tío Esto azul que es Es como experiencia Ah muy bien Tupendo Subes de nivel No me he dado cuenta Que subas de nivel A ver Eh estrellita ¿Qué significa eso? A ver Activo Upgrade No sé que es la estrellita O sea La subida esa de nivel No sé muy bien Que es Voy a ir murfeando Que flipas Esto Bueno Lo que os dé la gana Si no se me crecía Me lo paso entero Verás 25% más de daño Voces Dámelo Gente Dame los putos voces Bueno El correo tampoco está tan mal Cuando subes de nivel Salen estas salas de selección Ah Tiene sentido Alex Tiene sentido Gracias chicos Detallazo por vuestra parte Esto es el bar ¿No? Joder loco Primer hit De la run Y ha sido el puto Farclar Creo Le voy a puto Reportar del canal Otra vez Citro Tus muertos Pisaos ¿Esto qué es? Más spawns Incrementa la velocidad En 40 10% de basic damage Por cada vida Que hayas perdido Eso está guapo Tío ¿Y puedo curarme? ¿Qué? Joder Va muy mal esto Vale Vale Entre penúltimas Penúltimas salas Más cristales ¿Qué me ha hecho daño? La trampa del suelo No la vi Uf Los zombies Cómo se ponen ¿No? Ah Vale Vale Gente Vos Gracias por la vidita Algunos sois buenas Algunos queréis ver El final del juego Como yo Vale Ya me conozco El boss ¿No? ¡Epa! ¡Tonto! ¡Ah! Joder Me está arrascando Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas La paliza Que la han dado A los zombies Le he quitado La mitad de la vida ¡Oh, no! ¡Ah! 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 Qué rápido le he matado ahora, ¿no? Le he matado súper rápido Los putos zombies Vámonos Por favor, que no se me crashe otra vez, tío Quiero ver el siguiente boss Fácil, fácil, fácil ¿Sabes que una marca naranja son de cristales? Sí, ya lo sé Lo que pasa es que en algunas no hay otro camino posible Y le estoy spameando el click, ¿sabes? Y no me fijo Katsen, relájate, ¿no? Oh, tonto Mira mal clap Toma, el primero, el que reviento Focuseado, por no darme el prime Me he matado de nuevo Y os mataré todas las veces que haga falta Alfarclar, el primero Citro, ven aquí Alankai, te reviento Mira Alfredo, un ratito atrás Vamos a hacer ataque en negro Tiene rencor Gente, me estáis reventando a distancia, loco Da esto al asco, ¿eh? Me estáis reventando a distancia, tío Pero qué locura Vale Cabrones, tío Mis ataques a distancia son 20% más grandes Por cada unidad de distancia que viajen Incrementa la vida máxima actual en uno Me voy a poner esto Bueno, lo que hace la gana Dos o tres, gente ¿Por qué me dais el uno? ¿Sois cabrones? Dos o tres, por favor Qué hijos de la gran puta sois, tío O sea, el peor objeto posible De todos, el peor Coño La trampa del suelo, tío Gracias, gente De verdad, ¿eh? Detalle Esta es desconocida, ¿qué es? Bounce Cuidado Joder Putos jacks de mierda Míralo El Nicolás Los zombies están rotos, ¿eh? Realmente Vida No me dais vida, tío Spawn health Por favor Desconocido ¿Esto es? Destroy Otras cristales Y encima Demasiados cristales Muchísimos cristales Muchísimos cristales Esto va a ser difícil ¿Ya? Ah, no Al final me muero y todo, ¿eh? Joder Ah, puedo ir Me hace falta matarles Necesito vida, chicos Necesito vida ya Urgente Daño enemigos cercanos Durante tres segundos Perder vida Tal Los ataques Tienen 25% por la vida Debo usar energía Vale El correo O el primero, gente Uno o tres Por favor Y spawn health Gracias Más cristales Qué pesadilla El de los cristales También te doy una cosa O sea, siento que falta Un poco de progresión En la partida Como que te falta daño Citro Bobo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué me habéis tirado Bombardeo ¿Habéis sido vosotros? Esqueletos 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 Recompensa 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 Es esto Cristales Cristales Otra vez Oransi ¿No? Los cristales Citro ¿Qué haces aquí? ¿Cómo ha salido tan rápido? Y Marklar También Quita Fredo Bobo Gracias por la vida Gente Plasma Or Destruir No sé qué No Energía máxima 10 Rate de ataque Dispara por 2 Lo que queráis Chicos Me apaño Con lo que sea Voy a llegar Al puto boss Y lo voy a Emurfear Se me da muy bien Este juego No quería presumir Pero se me da bastante bien Otra vez cristales Cristales Y recompensas Está bien No está mal eso Tampoco Vamos Quita El hacha ¿No? No El hacha No Esto está maldito Golpera un enemigo Tiene un 20% de probabilidad De ser Parecido de oro Ganas un debuffo random What? Las dos Están malditas Sería el primer objeto Maldito que tenemos ¿No? Bote 2 Todo el mundo Claro Me conozco la historia Es que Me conozco Yo no sé Ni para qué hablo Pack de Fin Los minions Se mueven 30% más rápido Gracias chicos Detalle Espérate FinFu 10 minutos O sea Ahora vosotros Os movéis 10% más rápido ¿No? Bien Gracias Os destruye Os destruye Igual Os destruye Igual ¿Qué es esto? Incrementa la energía Máxima en 10 Te haces invencible Por 2 segundos Cuando usas una habilidad Probabilidad del 50% De soltar uno de oro Cuando destruyes Cuando destruyes ¿Qué? Voy fuerte Para el último boss Gente Voy fuerte Voy muy en serio Mamado Un reaper Lo he matado Mira, mira La diarrea De dinero Grande coño Puto Alex Tío Es que Los que atacáis A distancia Sois Escoria Loco Joder La madre Que os parió Parad Gracias Vale Se viene boss Se viene boss Incrementa la vida Máxima en 2 Eso estaría muy bien Cuando un enemigo No Es la vida máxima Chicos Para matar al boss Con mucha vida Está muy guapo Este juego Me está costando un montón Vale Eso es Buenas chicos Vale Si Veremos ¿Qué es esto? The shrine El altar Mierda He gastado energía Sin querer Perdón No Fuera de aquí Pero porque me tocáis los cojones ahora 0 de 6 0 de 6 Ah Tengo que recoger What Falta 1 Ahora La paliza La paliza La paliza ¿Dónde está? No tengo energía para los zombies Mierda Qué putada Ah Me lo habría hecho Con los zombies A la cae Relájate Vale Me cago en dios No No Esto es una broma No Vete a cagar Es imposible ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido eso? Tío Esmeralda Rolling Emerald Nuevo poder Nuevo tipo de habitación Sellar los portales Nuevo tipo de habitación Rey de la colina Nuevo outfit Zapping look Nueva reliquia Nueva reliquia Nueva reliquia Nueva reliquia Hemos desbloqueado un montón de cosas Hostia Hemos desbloqueado un montón de cosas Bueno Bueno No para Bueno Rolling Emerald Upgrade Shard 1 Bueno Y esta diarrea De desbloqueos A ver Zapping look Modo eléctrico ¿No? Tiene pinta A ver Ah y además Tienes otro poder Habilidad Zap around A ball of lightning Tiene menos vida máxima Pero más energía máxima Ah y es un personaje distinto Con sus desbloqueos Y sus cosas A ver Voy a probarlo Pero no haré la run entera ¿Vale? King of the hill Quédate en el punto Los enemigos intentarán alejarte ¿No? La finfus Esto es muy difícil Buof Es tremenda fumada Es tremenda fumada A este Bueno chavales Este me ha gustado Voy a cerrar episodio Antes de que se me reinice el PC Chicos Me ha gustado un montón Deberíamos incluso Jugarlo otro día Y terminarlo ¿Sabes? Llegar hasta el puto final Y desbloquear el juego entero Ver el boss final Y todo ¿Qué decís? ¿Os ha gustado? Chicos ¿Os ha gustado o qué? Si estás en YouTube Déjate un like ¿Vale? O sea que no cuesta nada Dale el botoncito Suscríbete si no lo estás Y recuerda apoyar A los desarrolladores Visitando su juego En la descripción En el enlace Añadiendo a tu lista De Steam De seguimientos A tu wishlist Como se llame Y poco más Me lo he pasado muy bien Gente Me lo he pasado de puta madre No os vayáis Chao Y venid a Twitch Coño Y venid a Twitch